Muchas gracias compañeros, el placer saludarlos hoy desde la parroquia Virgen de los Desamparados ubicada en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Para comenzar, el programa FE de financiamiento eclesial invita a renovar el compromiso con los migrantes venezolanos. Mi nombre es Eusebio Hernández Greco, estamos en la parroquia Nuestra Señora de Cacupé del barrio de Caballito. Tenemos un comedor parroquial, hasta el mes de marzo eran 80 almuerzos cada mediodía. Comenzada la pandemia se empezó a sumar gente y hasta hoy tenemos unas 300 diandas por día. Quienes han sostenido en esta pandemia el comedor parroquial es el voluntariado venezolano. Estuvieron aquí cocinando y dándole comer al pobre, vistiendo al que pasaba su primer invierno o a los hermanos en situación de calle. Denglish llegó acá a la comunidad hace aproximadamente tres años y ahí empezó el flujo de venezolanos a llegar acá a Cacupé. Hoy por hoy Denglish está a cargo de una fundación que se llama Baides de Libertad, que es específicamente para la ayuda a los migrantes venezolanos. Llegué a la Argentina con mi familia, como todos los migrantes, con dos valijas y un montón de recuerdos en ella. A mí me ayudaron cuando yo llegué acá y dije, bueno, nada, acá no me quedo. Sigo ayudando y enseñando a la gente que está bien. A veces se sienten apenados al recibir una vianda de comida, pero siempre le decimos, no te sientas mal, recibe la y vente mañana si quieres, si estás dispuesto y nos das una mano acá en la parroquia. Entre otras noticias, el abogado y fotógrafo Federico Lanatti publicó en la provincia de Tucumán el libro Fiestas Religiosas del Norte Argentino y Luján. Desde hace 15 años he recogido fotografías en más de 30 fiestas mostrando la religiosidad de un pueblo. Es la fe del pueblo sencillo que, como dice el Papa Francisco en su Evangelii Gaudium, el pueblo evangeliza al pueblo y está inspirado por el Espíritu Santo. He querido reflejar ese modo de tener la relación con Jesús crucificado, con nuestra madre en muchísimas advocaciones y en los santos de distintos lugares. Me siento contento de poder ahora mostrarlo a todos en un libro en más de 270 fotografías y en las cuales ocho obispos han escrito sobre las fiestas de sus provincias. Para finalizar, la Arquidiócesis de Tucumán recibió a su nuevo Obispo Auxiliar, Monseñor Roberto Ferrari. Con una misa de bienvenida en la parroquia San Juan Bosco, el flamante Obispo Auxiliar de Tucumán, Monseñor Ferrari, fue recibido por los tucumanos con signos de esperanza y solidaridad. En su homilía, el prelado expresó a la comunidad que debemos ayudarnos mutuamente a entregarnos a vivir la alegría de ser hijos de Dios y que esa alegría nos lleve a entregarnos a los demás, a los que sufren y a los más pobres, para que podamos concretar lo que nos pide el Papa Francisco, ser una iglesia en salida. Y concluyó manifestando que la amistad entre Jesús y nosotros sea lo que nos impulse a brindarnos a los demás. Compañeros y estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica en la República Argentina. Informo para EWTN Noticias, Matías Boca. ¡Adelante estudio!